Saludos a todos, yo soy Manuel Calo, bienvenido a Nuestra Opinión, saludo a los que están aquí, si no les da like a este canal, dale like, suscribirse y dale a la campanita para que te lleguen los episodios más recientes cuando subamos en las redes. Oye, hoy vamos a hablar de el elefante blanco en la habitación. ¿Qué fue lo que pasó anoche? Voy a hacer un comentario de lo que pasó anoche, muchas veces se quedaron esperando la cena romántica de Romé y Ariadna, que sabemos que Romé le había preparado un collar y le había preparado una cena con Alana y voy a hablar específicamente cuando Clovis y Malaza están hablando con Lupillo. Mucha gente se quedó esperando ese momento de la cena y vamos a hablar sobre qué fue lo que pasó en ese momento. Vamos a cambiar la cámara por aquí. En este contexto, ¿qué está pasando en este frame? Pues Clovis y Malaza están hablando con Lupillo acerca de la situación de Romé y Ariadna. Muchos nos quedamos a la expectativa de ver a Romé con Ariadna en la cena y en este caso le revelan a Lupillo el plan que tenía Romé. Vamos a ir viendo lo que pasó en esa escena. En serio, Alana no la hizo. ¿Y tú no sabías que Romé me dijo que le había dicho? No. El medio que le dijo la última. El medio que le dijo. So, Melaza le pregunta a Lupillo aquí, que, hey Lupillo, ¿tú no sabías de la cena? Y Lupillo le contesta que no, no sabía. Y Melaza le dice, mira que Romé le dijo a Melaza que, que sí, que Lupillo sabía sobre la cena y etcétera. Lupillo aparentemente no sabía de esta situación y es sorprendido con Melaza diciéndole sobre la cena de ayer. Ahí vuelve Melaza a decirle, mira Romé me dijo que habló con usted, con Lupillo, y Lupillo pues le dice a Melaza como que, hey, a mí él no me dijo nada y resulta ser que está sorprendido acerca de la situación. Vamos a continuar viendo. No sabe, ya yo hablé con él. Porque yo le dije, hey, pero y Lupe, no sé, va a ver como raro. Decirme, no, no, Lupillo sabe. So, Melaza aquí le dice a Lupillo como que, mira, este, o sea, yo le dije a Romé, o sea, Melaza está diciendo, yo le dije a Romé, mira, eso no sabe al raro que tú estés invitando a cenar una cena romántica a Ariadna. Y que Romé le dice a Melaza, no, 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 eso todo va bien porque Lupillo sabe. Y eso es lo que le está comentando Melaza a Lupillo. Está todo bien. La comida está hecha hace rato, lo que pasa que tú no sabes cómo gata. La grita de corazón no es para ir. Ahí Melaza le dice que la comida está hecha hace rato. Hay que recordar que Alana fue la que le preparó la comida a Romé. Romé le pidió a Alana que hiciera la comida. Hicieron unos intercambios anteriormente. Hicieron una negociación. Sabemos que Alana es la negociante de la casa. Y no tan solo le negoció la cena, sino también le negoció los materiales que necesitaba para hacer el collar que él tenía. ¿Y eso o esa le hizo Alana para ella? ¿Cómo? Una galleta de corazón. Para ella, ¿no? Dos galletas. Clovis está preguntando que también hicieron dos galletas en forma de corazón. Que si realmente iban a ser para Ariadna, pero realmente hicieron dos galletas en forma de corazón es lo que está comentando Melaza a Clovis. Es lo que le digo a él. Le dije, cabrón, a mí se enojan conmigo. ¿Y por qué ellos sí pueden y yo no? Ok, si a Clovis aquí está un poco sentido y dolido porque realmente Clovis se siente que lo están juzgando, especialmente Romé y Ariadna, porque él está detrás de Alexka. El estado estos dos meses completamente estuvo, al principio del show estuvo detrás de Alexka. Alexka lo vatió. Luego él se retiró, fue con Cristina. Cristina lo vatió. Y luego pasó esto, que Clovis está de regreso con Alexka. Hemos visto que a Ariadna no le gusta esta relación de Clovis con Alexka, ni a Romé. Y entonces pues Clovis se siente como que mira, yo no le estoy haciendo daño a nadie. Y como que, ¿por qué están con tanto afán de que yo no puedo estar con Alexka? Eso es lo que él se está cuestionando y le sigue diciendo a Lopillo y a Melaza. Que dan su lucha, ¿eh? No, exacto. Y también, ¿no? Está peor que dos del cuarto estén tirándole a las mismas que lo que tú estás haciendo. Melaza le dice aquí a Lopillo, mira, es peor que dos del mismo cuarto, dos hombres del mismo cuarto le estén tirando a una mujer del cuarto. ¿Qué es lo que está haciendo Clovis en este caso que es tratar de conquistar a Alexka? Hay que recordar que en sinnúmero de ocasiones, Ariadna específicamente le ha llamado Cindy, Cindy, a Clovis. Le llama Cindy sin dignidad a Clovis porque obviamente él está ahí detrás de Alexka, detrás de Alexka. Y también cabe recordar que Alexka estuvo con Christian al principio del programa. Y entonces, pues por eso es que Ariadna, pues como que le llama Cindy, etc. Y como que Melaza le dice a Lopillo, es peor que los dos del cuarto estén luchando, que en este caso sería Romy y Lopillo, por una sola mujer que es lo que está haciendo Clovis con Alexka. Es lo que hablé con él ayer. O sea, nosotros, o sea, yo me preocupo más por ella. Entonces yo le dije, yo me abro y le dije, yo me espero. No. Tú dale. Entonces aquí Lopillo obviamente comenta que habló con Romy acerca de la situación con Ariadna. Y él dice, mira, este, que Lopillo se preocupa más por Ariadna. Y él dice, mira, pues yo me salgo en este momento. Y eso fue lo que le está comentando a Melaza aquí. Yo le dije a Ariadna lo mismo. Dice, yo quiero, yo quiero, me gusta cómo me tratas. O sea, a mí me gusta. Ya. O sea, después, luego, este mismo día que fue ayer, Lopillo tiene una conversación con Ariadna, en donde ellos están hablando de esta misma situación, de Ariadna y Lopillo, de su situación. Y él comenta que Ariadna le dice, le recalca a Lopillo que como que mira, me gusta cómo tú me tratas, etcétera, porque Lopillo ofrece dar un paso hacia atrás y dejarla, o sea, como que dejarla libre. Y lo que está diciéndole ahí a Melaza es como que Ariadna como que no quería que yo me alejara, sino como que le gusta cómo Lopillo la trata. Y eso fue lo que está comentando ahí a Melaza. Yo con él no hay nada, o sea, a veces no hay nada de entrada. Y entonces, pues ahí, Lopillo le comenta a Melaza que Ariadna le había comentado que no hay nada con Rome, etcétera, como que, hey, no hay nada con Rome, te estoy dando explicaciones, no te vayas de mi lado, me gusta cómo me tratas, y etcétera. Eso fue lo que pasó en el clip después de que cortaron las cámaras, se fueron en censura, y se fueron en censura. ¿Por qué hay que este tipo de comentarios, los que no hacen nada, güey? Entonces, pues ahí eso fue lo que literalmente fue lo que pasó en, con la situación de Lopillo y Romero. En donde parece que se la jugó la fiesta a Rome, porque no hemos visto nada. O sea, literalmente la casa ha estado, si ven aquí a mis espaldas, la casa ha estado censurada todo el día de hoy, domingo. Mayor, o sea, han puesto cortes y han regresado a censura. No sé qué, no sabemos qué es lo que está pasando. Si usted sabe lo que está pasando hoy en la casa, comente aquí. Pero no ha salido nada en las redes sociales, no sabemos si terminaron de hacer la cena o no. Yo sé que ayer, esto fue alrededor de las 2 de la mañana de hora este, de acá de, estamos en Virginia. Y Alana estaba preparando todo. Ella, sí, yo la vi preparando la cena. Ella preparó como si fuera donde iba a comer Ariadna y Romero. Puso los platos. Ella estaba como que con el corriendo, con el corre-corre. Y todo cortó cuando Alana le dice a Clovis, como que ¿dónde está Rome? Y entonces Clovis le dice, ah, Rome está hablando de filosofía ahí en el cuarto. Lupillo no se había dormido todavía. Y eso es, hasta lo que yo sé, eso es lo que ha pasado. Me imagino que están cerrando todo el contenido para la gala de hoy. Que es hoy, gala de posicionamiento. Y no sabemos nada de qué pasó. Hay que esperar hasta la gala para ver qué fue lo que pasó en esa dinámica. Esta mañana nos levantamos con que Lupillo, al parecer, no durmió en cuarto tierra, sino durmió en cuarto agua. Durmió supuestamente y alegadamente en la cama de la que era de Adames. Así que, si ustedes saben más de esto, este será el final de tierra. Esto solamente es una pequeña porción. Vemos, tierra se queda igual, no se queda igual, se van a separar. ¿Usted cree que ya Lupillo no confía en Romé? El Lupillo tiene una dinámica bien extraña. Porque ya vemos que Clovis se está separando de Romé y Ariadna. Porque obviamente se siente mal por lo que le comentan de Alexka. Y entonces ahora tienen esa situación de Lupillo con Romé y Ariadna. Y no tan solo eso, también hay que recordar que Lupillo le pidió disculpas a Paulo ayer. Igualmente, porque él se sentía que tenía que pedirle las disculpas. Así que comenten aquí, ¿qué ustedes creen? Esta solamente, tierra va a seguir igual, van a llegar los cinco. Se están dividiendo. Se van a quedar los mismos integrantes. O Divasa se va a ir fuera. Lupillo se va a ir fuera. Solamente se quedará Ariadna y Romé. O se quedará con Clovis. No sé. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Déjenme en los comentarios aquí. Gracias a ustedes por seguirnos en nuestra opinión. Trayendo contenido de La Casa de los Famosos. Si les gusta este contenido, dale like. Dale suscribirse. Dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestro contenido. Así que bendiciones mi gente. Hasta la próxima. Hoy vamos a hacer el en vivo de los posicionamientos. Así que, let's go. Vamos allá.